¿Qué es el defensor oficial? ...hasta que puedan tener algún panorama real de que esto está bien hecho y de que no se van a quedar sin vivienda? Por lo que entiendo, ustedes no tendrían otro lugar. Contanos un poco, algunos conocen el caso de Tiziana, pero los problemas que tiene Tiziana de salud. Tiene parámetro cerebral y muscular y ella no puede caminar. Y tenemos que estar todo el tiempo moviéndonos. Acá tenemos la comodidad de que como país ya podamos eso. Acá están cerca de lo que es la calle. Ahí lo que íbamos antes es que se solía todo, era un pasillo, todo piedra. No se podía pasar, se solía todo. Y eso, pero nada. Ustedes tuvieron una promesa de un funcionario municipal de que... El papá, el papá de Repeto. De Facundo. De Facundo de Repeto. Él es el que está reclamando el lugar. Sí. Nosotros lo dejamos... Bueno, papá dejó un tiempo para que ellos puedan agarrar algo de plata, como ellos dicen. Yo quiero agarrar algo de plata. Ellos... Plata con la política. Sí. Ellos querían ser políticos. Y cuando ya que mi hija estuvo así, yo le dije que yo necesito la casa porque se me llovió todo. Y yo le dije, no, esperá un poquito más porque yo necesito... Juntar un poco más de plata, no sé. Y yo le digo, no, no puedo llevar más. Y mi hija estaba sin la misma. Y yo le mostré un video también, todo como se llovió en mi casa. Se levantaba toda la voz por el piso. Y ni eso le gustó. Son chavos me decían, no, esperá un poquito más, un poquito más, un poquito más y... Igual él tiene otra vivienda, o sea, no vive... No, él tiene casa. Tiene casa. O sea, él quiere esto para actividades políticas. Él quiere para actividades políticas. O sea, que no importa. Y desde el municipio, el tema de salud de ella, ¿tuvieron algún apoyo para los traslados o algo? Ahora sí tiene un acompañante. Y ustedes, lo que ahora necesitarían es tiempo y que esto de alguna manera tengan una respuesta, una solución. Sí, sí. Es lo único que están pidiendo. Desde, aparte del municipio, provincia o de nación, ¿alguien se acercó? ¿Alguien los ayuda en algún momento? No. Bueno, era nada más que para que se conozca el caso. Vamos a ver cómo podemos ayudar desde difundir esto que parece, viéndolo así, injusto. Y esperemos a ver qué respuesta hay desde la justicia. Y, bueno, los que quieran ayudar, que se comuniquen. Vos tenés un Facebook o algo. Gabriel Quintana. Gabriel Quintana. Y llaman el teléfono también. Sí, ¿a qué teléfono? El 11-62-07-38-92. Bueno, no te quito más tiempo para no molestar a la nena. Ya sabemos que tenés que llevarla a hacer un estudio. Así que, bueno, esperamos que alguna de las autoridades o el juez, en este caso, se ocupe del tema, que es más que nada una cuestión humanitaria. Sí. Bueno, te agradezco, ¿eh? Gracias. Gracias.